Jamaica. Para la mayoría del millón y medio de estadounidenses que la visitan cada año, suele verse así. El turismo es la columna vertebral de la economía legal de Jamaica, y los hoteles de Bahía Montego son la joya de la corona. Pero fuera de los límites del hotel, la historia es muy diferente. El área que rodea a Bahía Montego tiene ahora una de las tasas de asesinato per cápita más altas del mundo. Bienvenidos a los suburbios donde las armas abundan. Con un aumento de la delincuencia en St. James. Pero lo que está causando mucha de esta violencia no son las drogas o la política, es un nuevo negocio. ¿Por qué pelean las pandillas? Pelean por la plata de la estafa de lotería. Puede que estés familiarizado con alguna versión, recibes una llamada diciendo que ganaste una lotería de la que ni siquiera recuerdas haber participado. Te has ganado siete millones y medio de dólares. Todo lo que necesitas hacer para cobrar lo que sea que te prometan, tus millones, tu nuevo auto, tu nueva casa, es enviar una cuota de procesamiento. Solo pagará una vez. Es un pago único. El premio es falso, por supuesto. Pero la cantidad que le hicieron pagar genera 300 millones de dólares al año para los estafadores jamaiquinos. ¿Todos estos son call centers de empresas estadounidenses? Todos call center para estadounidenses, para compañías europeas. Todo comienza aquí. En los call centers, las listas de nombres y números de teléfono utilizados para telemarketing, donaciones políticas, estudios de mercado y cobro de deudas también pueden ser utilizadas para estafar. Algunas personas con las que hablo ni siquiera dudan. Solo envían el dinero porque están tan solas y tristes. Porque su marido la dejó o murió, porque su esposa se fue, lo que sea. La mayoría se sienten solos. Nos envías dinero una vez, no recibes nada. Nos envías otra vez y tampoco recibes nada. Estás loca. Estas personas son tontas. Lo siento, pero son tontas. Descarada, impenitente, fría. Así es Tweety cuando habla de robar a gente solitaria y anciana. Las estafas de lotería generaron mucha violencia en Jamaica y causaron daños incalculables en el extranjero. En casi todos los rincones de los Estados Unidos encuentras historias de las víctimas. Es un crimen que se aprovecha de los más vulnerables y las víctimas suelen perder los ahorros de toda su vida. Son implacables. No es un secreto que estos estafadores atacan a los estadounidenses mayores. ¿Hace cuánto estás en el juego de la plata? Más de 12 años. Cuando terminamos la secundaria no teníamos trabajo y estábamos metiéndonos en muchos problemas. Así que decidimos probar algo nuevo. ¿Recuerdas la primera vez que lo hiciste? Oh, sí. En una llamada, un hombre, creo que se llamaba Mike. La primera vez me envió como 500 dólares. No podía creerlo. El primer día de mi vida en este juego gané mucha plata. Desde entonces, Víctor se ha convertido en lo que él describe como un jefe de nivel medio. Tengo más de 200 personas en mi organización. ¿200 personas trabajan para ti? Probablemente más. No es cierto. Lo es. Los mejores estafadores son implacables, pero también intuitivos. Evalúan rápidamente lo que la voz del otro lado realmente quiere. Generalmente solo quieren hablar. Quieren compañía. Están más solas que una p***. A veces quieren que alguien ocupe el lugar de su marido. Solo se quejan de algo para obtener una compensación. Algo gratis. Dinero. Todos quieren dinero. Todos. Todos quieren conducir un auto llamativo. Un Benz. Un p*** Benz. Les gusta tener más. La gente siempre necesita más. Con poco más que un teléfono desechable y algo de iniciativa, los estafadores pueden atravesar los océanos y causar estragos en la vida de la gente común. Bienvenidos al lado oscuro de la globalización. Hola. Hola, Adam. Ajá. Prepárate. ¿Estás preparado? Ganaste 19.42 millones de dólares. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es eso posible? Adam, ¿comes afuera? Sí. ¿Eres vegetariano? Ajá. Utilizaste tu tarjeta de crédito en una tienda de Wall Foods. ¿Compraste ahí recientemente? Sí, todo el tiempo. Adam, ganaste. C***, así que ganaste. ¿Qué vas a hacer con todos esos millones? Oye, Adam, si estás mirando, quiero que sepas que esta llamada es una estafa. Adam es un tonto. Adam, no eres un tonto, pero los hombres al teléfono esperan, realmente esperan, que lo seas. Yo también estaría sorprendido. Nunca gané nada. ¿Cómo tienes tanta suerte? Se ganan la vida de una manera que obviamente está mal. Pero imagina despertarte cada mañana y ver a un montón de turistas gastando en una semana más dinero del que ganas en un año. Y luego regresar a tu casa, del otro lado de los muros construidos, para mantenerte lejos. Históricamente no creo que la balanza se haya equilibrado todavía, ¿me entiendes? Ahora imagina que todo está envuelto en un pasado de esclavitud y explotación, un legado que está muy vigente. Aún no hubo compensación por el colonialismo y los 400 años de esclavitud. Es imperialismo inverso. ¿Imperialismo inverso? Sí, disponemos de los recursos fácilmente. La mayoría de los jóvenes están desempleados. Si tienes un teléfono, tienes una oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.